América no es la peor pesadilla de Chivas. El volante del Guadalajara, Isaac Brizuela, aseguró que las águilas no pueden ser vistas como un dolor de cabeza para los rojiblancos, ya que durante el lapso en el que ha representado a los tapatíos, no ha habido una paternidad de uno sobre el otro. No, no considero, porque me han tocado ya, gracias a Dios, muchos clásicos y creo que me han tocado, pues considero estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas, porque si nos eliminan en las primeras liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o en el torneo ganarles y creo que me ha tocado estar parejo, pero no, no considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas.